Gracias Para Leonardo Fabio Gracias Con todo respeto a esta canción No tiene nada que ver con un cumpleaños pero Para recordar ¡Que viva el cumpleaños! Eso Quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus santa arañas En busca del hijo Que no ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo, la niña De verme a vivir No me importa la gente ¿Qué opináis a la gente? No, 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 no ¿Cómo explicar que te quiero? Que me sonrillo y muero Al verte pasar ¿Cómo explicar que te amo? Si no fuiste mía Ni lo será jamás ¿Cómo explicar que no duele? Hasta el aire que juega En tu pelo y tu andar Viva si escuchas mi canto Se verás que sea el llanto Que yo lo puedo conocer Y poco me importa la gente ¿Qué opináis? Mi pueblo es pequeñito Mi pueblo Es pequeñito como Como el de Jesús de Nazaret Tienen mucha arena Muchas piedras Muchas grietas Que juegan hacia el río Allí uno está emparentado Con el canto de las aves El sonido del silencio Y este tiene su encanto A pesar de todo yo Amo a las grandes ciudades Ay, si pudiera en tu pecho Tener el sociero Y encontrar la paz Y acariciando tu pelo Encontrar el sueño Que no puedo echar Ay, si tu boca me viera Cayerá la forma del amor Y amar Me encontraría un motivo De seguir viviendo De poder luchar Quiero aprender De memoria Con mi boca tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir Y queremos que La sigan pasando de lo mejor